línea ya para que lo presento y lo entrevistamos juntos a Gabriel Banelli, director de Desarrollo Sostenible de Vicente López. Hola Gabriel, ¿cómo te va? María José Rutilo y Adrián Filinich, te saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Y también de otro lado, saludos para ellos que nos están escuchando. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Majo, qué ejemplo, ¿no? Porque estuvieron haciendo una jornada muy importante también. Sí, mira, Gabriel, lo que tiene de bueno y que le vamos a hacer muchas preguntas y que nos cuente un poco la historia, ¿no? De todo lo que está haciendo y por qué. Después te voy a contar lo que estuvimos charlando también off the record. A ver. ¿Cómo se labura con los vecinos, proponiendo acciones, que es muy importante? Sí. ¿Cómo, hola Gaby, cómo fue el contacto con los vecinos, con los políticos, con los representantes de la Unión Europea? ¿Cómo fue cambiando esto con a través de los años? ¿Cómo estás hoy parado con todos estos temas? Bueno, sí, la realidad, como decís, también mucho. Primero éramos unos locos hace 15 años con ONG de barrio, que nos juntábamos a limpiar el Puerto de Olivos, sacar botellitas, y la gente nos miraba, y el sábado tuvimos embajador de la delegación de la Unión Europea y 11 embajadores más con nuestra intendenta, juntando plásticos y un montón de materiales costado del río de la Plata, y unas 300 personas. Cambió mucho, cambió por varios motivos, uno, porque a través del cambio climático ya nos está golpeando la puerta, pero también cambió porque educamos muchísimo a nuestros vecinos y muchos otros municipios están haciendo lo mismo. Cambió porque, como decís vos, decían, recién hay políticos que pusieron el tema en la agenda, otros lo niegan, pero ahí me preguntaba otro día si eso era malo, yo creo que hasta en el fondo ayuda, porque ayer en el debate tuvimos la posibilidad de ver que uno de los temas que más pidió la ciudadanía que se ha hablado, o sea, el tema más votado por la ciudadanía para hablar en el debate fue el de ambiente. Entonces, la realidad que terminó viniendo bien este negacionista para que más gente dijera no, para que no puede ser que esté pasando esto, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y, bueno, hablé de muchas cosas juntas, pero creo que el cambio se dio en la sociedad, se dio en la política y se dio en la agenda de las empresas, y la verdad que la agenda de las empresas es la que atrae el atractivo económico, por así decirlo, a toda la cadena de valor que hay que darle a la gestión ambiental, al empleo verde, y entonces empieza a estar más pendiente de la mesa. Igual va a estar fabricando autos eléctricos, seguramente alguien esté más interesado en tener cargadores, en tener estacionamientos, o lo que conlleva a esa industria, que si simplemente es una empresa que transforma vehículos eléctricos a nivel local en un pueblo de Italia, por decir un ejemplo, en algún caso que empezó muy chiquito, antes de existir en los autos eléctricos. Gabi, y esto es el mejor ejemplo para explicarle a la gente que lo público y lo privado pueden trabajar de la mano, que está entre todos, no sé, son frases que se me ocurren porque es lo que veo todo el tiempo. El cambio está no solo en los gobiernos, sino en la gente, en tener las herramientas, en tener la voluntad, y en esto que hablábamos el otro día de cómo también incentivar a la gente de todas las edades a que vaya a estas limpiezas, a las charlas. Yo hace no mucho estuve en una limpieza y sacamos una tapa de heladera, o sea, una puerta de heladera había flotando en el río de San Isidro. La verdad que el top five es hasta, es tragicómico. Entonces, por eso a veces estas limpiezas, a nadie le gusta limpiar la basura ni los reciclables de nadie, pero seguramente te pasará cosas muy gratas como la gente que se acerca porque mira lo que estás haciendo, te pregunta. Sí, sí, como te comentaba, antes éramos unos locos, ahora es, bueno, quiero ayudar, quiero colaborar, ¿qué más hay atrás de esto? O sea, ¿cómo llega Saladera hasta ahí? Yo me la paso explicando que no es que los vecinos de Centro Opec no tienen necesidad de los residuos y van al río, pero hay muchos asentamientos precarios sin servicio de recolección y que, la verdad, no los podemos juzgar para nada. Están sobre la margen del reconquista y muchos ríos a lo largo de toda nuestra cuenca hídrica. Y el río de la Hablando de un fenómeno que se llama su estado, que cada vez que sucede, nos depositan la costa de Vicente López, de San Isidre y obviamente los municipios costeros, todos estos residuos, que uno dice, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Cómo puede ser que eso esté acá? Pero bueno, la única manera de cambiar esto es concientizando educando, así que desde luego le tratamos de transmitir a los vecinos que no se queden con esa foto, que se queden con la película, de que bueno, cada vez somos más, cada vez se está educando más, ahora tenemos la ley de educación ambiental aprobada en el congreso, pero que lo implementen pronto, tenemos, como dije antes, un montón de organizaciones sociales, activistas, gente, en el caso de ustedes, de los medios de comunicación, trabajando para que haya un cambio. Pero también hay que poner algo concreto sobre la mesa, uno va a plantar un árbol, sobre los residuos, no sé, se educa en la escuela, como tenemos nosotros, que son las dos acciones que hacemos en Vicente López, pero también la mesa, las discusiones, si es antes de articulación pública o privada, se tienen que dar, que tiene que haber una ley, responsabilidad extendida del productor, tiene que haber un acuerdo entre las empresas, los gobiernos y los ciudadanos, de cómo vamos a cuidar los recursos. Nuestro río de la planta es hermoso, solo para verlo, no solo nos da el agua que tomamos, pero no podemos seguir usándolo como el vertedero de residuos, y los clientes, sino una cosa que no vemos, pero sabemos que están ahí, y que cada vez cuesta más potabilizar esa agua. No podemos llegar al punto donde perdamos ese recurso por no cuidarlo, porque la realidad es que es un mal que nos hacemos para nosotros mismos, no es que está viniendo alguien a contaminarlo desde el inferior norte, donde sea, los que contaminamos vivimos, y Dios habla un problema, y porque no me gusta eso, no, contamina otro, no, ensucia otro, no, hace todo lo demás. Tenemos que hacernos todo en cargo de que el que lo está contaminando lo conocemos, va a la escuela con algún, el hijo de esta persona que está contaminando va a la escuela con uno de nuestros hijos, entonces tenemos que trabajar para concientizar, para educar, ¿para qué se nos queda pasando? Porque no es infinito, y el cal está más contaminado, por más que parece que no, y seguimos tomando agua a la canilla. Se detectaron un montón de enfermedades, han habido un montón de problemas, y ya podemos seguir agregándole, disculpen ahí, se van a matar por esto, pero el cal, si uno pasa por ahí, por el costado de las lugones, ve lo que se le agrega al agua, y la verdad que no tengo nada ni de la hormiga ni de la hormiga ni de la canilla, pero bueno, no es culpa del remedio, siempre estamos acostumbrados a lo menos malo y no a lo mejor. Y además, trabajar en equipo, vos lo dijiste, no le pida disculpas a Aysa ni a nadie, hay que trabajar en equipo y decirle, mira, las cosas que están haciendo bien y las cosas que se pueden mejorar, muchas veces es esto, entonces para mí es fundamental. Bueno, Majo me enseñó, siempre sumar, siempre sumar al que se quiere, bueno, lo veo en tu Instagram además, ¿no? Cuántas organizaciones, cuántos emprendedores, cuántas ONG, cuánta gente suman, ¿no? Para que esta sea una concientización. Imagínate, vos te sentís un loco, con Majo Rutilo, hacemos Ciudad Humana desde el 2017, cuando empezamos el programa acá en la radio, ¿programa de qué? Decían. ¿Cómo se pronuncia eso? En el 2010, no, en el 2012, que arranqué con zapatillas verdes, que le decía a los runners que no tiren nada, que llegaba todo al río, y hablar de la palabra ecología, medio ambiente, te miraban como loco, pero bueno, todo llega, ¿viste? Y Gaby, nos decís algunos tips, aunque suene cursi y repetitivo, primero para los vecinos que estén escuchando lo básico, para empezar con algo pequeño, y lo segundo, contanos un poco más grande lo que hacen desde Vicente López, a ver si escuchan de otras intendencias, y copian y repiten, ¿viste? Y estaría bueno, porque nunca se sabe a qué puede llegar el mensaje. Bueno, por un lado, como ven, decías, el vecino tiene muchos herramientas en Vicente López para colaborar, tiene programas reciclados, en el día verde, o puntos verdes, tiene programas de compostaje, que después de compostar comunitariamente con sus vecinos, hasta hacerlo, capacitarse para hacerlo en su casa, y hasta participar, muchas vecinas están en sursando, pero sí hay una compostera que le entregamos, que tienen un par de desafíos ahí para que realmente sea buen destino, y después tienen capacitaciones para entender de energías renovables, todavía no es algo que se vaya a llegar en el corto plazo, pero es algo que tienen que entender, pues sobre todo eficiencia energética, todo lo que hacemos en el día, si aprende la computadora, canal celular o muchas otras cosas que hacemos en casa, consume energía, así que entender la eficiencia energética, y lo que es el consumo de energía de nuestra matriz energética, lo hacemos, nosotros lo hacemos solo en los colegios, sino en capacitaciones y talleres, y después un poco más macro, porque eso siempre ahí, es como si, trabajar en conjunto, como decían antes, nosotros tenemos desde muchas ONC trabajando en programas de escuelas sustentables, o en distintas acciones que hacemos con vecinos, pero bueno, son acciones que dependemos también que después el vecino las haga, o sea, son soluciones que hacemos en conjunto, está buenísimo, pero que no dependen 100% del Estado. Pero el mensaje está, ¿no? Pero el mensaje está, está el compromiso y la herramienta, que no es menor. Te pregunto por este planazo del Festival Vivi Circular, la tercera edición, 30 de septiembre y primero de octubre, ¿cómo fue? ¿Qué nos podés agregar sobre este Vivi Circular tercera edición? Bueno, esto es un poco lo que buscaba unir, nosotros Vivi Circular lo que hace es, desafía un poco ese modelo estátivo que ya tenemos, de un montón de oferta, y tratamos de que el vecino también entienda por qué usar un jabón, perdón, un shampoo en pan, no me va a salir nunca la frase, un shampoo en pan, o por qué utilizar una bolsa, que es la mínima, pero vimos toda una feria de productos y packaging, de mochilas y un montón de cosas hechas con plástico rutinizado, que evitan un montón, no solo de basura, sino de huellas, de emisiones, de consumo de, cuando hablo de huellas, podemos usar de huellas hídricas, de huellas de emisiones, todo esto, por eso contaba que Vivi Circular pretende ser ese disparador de cambios de hábitos, por un lado, pero también desafiarnos a nosotros como gobierno ni políticas más allá, que era por ahí la segunda parte que estaba contando, de políticas de cambio climático reales y ejecutables por parte del municipio. El municipio hoy tiene 100% de luminarias LED, con eso bajó el consumo más de un 40% en vía pública y luces de vereda. Ahora tiene un 40% de los edificios municipales con luces LED y tiene el objetivo de ir al 2030 a tener 100% luz LED en todos los edificios y dependencias y cualquier cosa que tenga el lobito de la muni, que sea 100% LED, y después irá con los años incorporando tecnología para que los equipos sean eficientes, para que los dispenses apaguen los fines de semana, porque antes me preguntaron cuál es una política de chica, y bueno, en tu casa cuando te vas desenchufar el dispenser, porque si no vas a estar por una semana, la heladera no, por favor, pero hay un montón de cosas que podés enchufar, pero por ejemplo nosotros en muchas elecciones aún hoy todavía dejamos los dispenses prendidos todos los fines de semana. ¿Es una política pública extremadamente difícil? No, tampoco es fácil, no es que apretamos un botón y mañana tanto es apagado, si no, ya sucedería, pero hay que pensarla, y así de mínima lo que estoy contando, que después ya veo que sale el titular, en misión trape va a pagar los dispenses para luchar contra el cambio climático, pero no, en misión trape también. Pero cuando hicieron los primeros estos verdes y negros de separación donde yo trabajaba y lo hicieron un poco más lejos de donde estaban, la gente se quejaba porque tenía que caminar para tirar y separar, entonces a veces es difícil, viste el principio de los cambios, pero después ya lo haces como hábito, pero al principio la gente se quejaba. Sí, perdón, tengo que interrumpir. La famosa isla de reciclaje, sí, cuando colocaban la isla de reciclaje es para esto, andá y separálo bien, porque si no con el papelero al lado del escritorio, bueno, después me levanto, después voy y termina todo junto, o sea, eso son los tantos ejemplos. Yo quería contar que también estábamos nosotros tratando de sistematizar los edificios para que sean eficientes, pero también pusimos más de 400 paneles solares este año en distintos centros municipales, y otra vez con la premisa de vamos a mejorar nuestro consumo energético, vamos a generar energía limpia, pero sobre todo vamos a mostrar que esto es viable, que es una alternativa y que se puede hacer, porque si no nos quedamos con soluciones que creemos que funcionan, sabemos que funcionan, podemos hacerlas, pero si no la muestra al municipio, que era como la segunda parte de ese todo, el vecino se compromete un montón, la verdad que el vecino Vicente López nos acompaña un montón, nos acompaña el fin de semana, se interioriza, nos desafía, nos busca que sigamos creciendo y apostando a este eje ambiental que estamos trabajando en el municipio, porque siempre viene bueno, y qué pasa con las pilas, y qué pasa con esto, y qué pasa con lo otro, pero también, y qué pasa con el arbolado nativo, y qué pasa con los espacios públicos, y qué pasa... ¿Cuántos puntos abriste, además? Majo te tiró un tip, y nos diste 132, ¿no? Bueno, son muchos años de trabajar con el vecino, y también, entendiendo que Vicente López, sí, es un reflejo para muchos, y necesitamos estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Te llevo a otro de los puntos, que es la Cámara de Comercio Suizo-Argentina, ¿cómo fue esa relación, ese trabajar en conjunto? Lo dijiste vos, ¿no? Crear el equipo, uno siembra, el mensaje lo dejás, y después es el vecino, es el empresario, es el municipio, el que tiene que tomarlo y hacerlo. Bueno, la Cámara es un ejemplo, en la Embajada, de esa articulación, la verdad que el contacto llegó a través de una empresa, está en el municipio, no sé cuál está nombrada en este momento, pero después cuando estuvimos ahí en la presentación del otro día, nos dimos cuenta que era más de una de las empresas que está en el municipio, dentro de la Cámara, y surge de trabajar alineadamente, en la misma política pública durante muchos años, o sea, no es que la Cámara nos elige, ni las empresas nos eligen, porque nos levantamos un día con ganas de hacer algo, venimos trabajando hace unos 10, 12 años, en ir mejorando las políticas públicas, en impulsar los ODS, el centro de la Cámara fue el primer municipio en la área de los ODS, entonces también eso genera que este tipo de asociación, las instituciones, las demás, que te acerquen, y que muestren un poco más confiable, dentro de lo que confiamos normalmente, todos los argentinos, de la gestión pública, de lo difícil que es estar de este lado, cambiando esta visión de la gestión pública, creo que somos más atractivos, más confiables, en cuanto tenemos un pasado y lo recorrimos, pero bueno, esto no quita que hay otro municipio que esté más atrás, y tengan la mirada positiva de ir para adelante, porque después las cosas se usan más fácil, por suerte una vez que ya instauraste un programa de reciclaje, un programa de compostaje, un programa de energía, un programa de educación ambiental, es más fácil tener todas las empresas, decirlo bueno, y ahora cómo potenciamos todo esto, cómo hacemos que nuestro compromiso, nosotros fijamos el compromiso al Pacto Global de Alcaldes, para la reducción, más allá de algo neutral, 2050, que es algo que muchas ciudades ya se comprometieron, nosotros propusimos reducir nuestras emisiones al 2030, en casi un 24%, eso es algo que firmás, es algo que te comprometés, y no muchos firman, no muchos se comprometen, yo tengo la suerte, nuestra intendenta acompañó, y venía trabajando también anteriormente, nuestro intendente, pero entonces a una ciudad, a una ciudad que tiene estos compromisos, viene una empresa de primera línea, que tiene esos mismos compromisos internacionales, y bueno, confío, creo, acompaño, que puedo colaborar, y cuando tiene el trabajo previo, es muy difícil que vengan y le ofrezcan una colaboración, un trabajo, empresas, o organizaciones así como digo, de primer mundo, o de primera línea, en el caso de Suiza, o de la empresa, son jugadores, le digo yo, pero bueno, son instituciones que, tenés que estar a la altura, y creo que Vicente López está a la altura. Bueno, Gaby, para la próxima acción que hagan, por favor, contanos, hagamos otra nota más adelante, para seguir contando, y contagiando a la gente, y empresas, etcétera, para que copien muchos hábitos, modelos, y contá con nosotros, para seguir difundiendo, ¿no, Adri? Sí, sí, además cuando estabas hablando, Gabriel, fueron saliendo las fotos, de la actividad, y de los carteles, y de las cosas que fueron armando, ustedes, así que para los que nos siguieron, en ecomedios.com, por el canal de YouTube, y por Facebook Live, fuimos pasando todas esas imágenes, así que fue interactiva la nota, Gaby. Bueno, genial, genial que se vea lo que hacemos, pero sobre todo, no para mostrar a nosotros, sino para que más se contagien, como decían recién, vamos a estar avisando, de las próximas acciones, y también cuente con Vicente López, también si alguien, del otro lado de la audiencia, ustedes están editando, un lugar, un aliado, para hacer cosas, en pos de la lucha contra el cambio climático, de cuidar nuestros recursos, más bajado a tierra, cuenten con nosotros también, ahí está, ahí está, arroba, arroba, viva, vivamos, bl, arroba, vivamos, bl, y arroba, gaby, vannelli, con doble n, doble l, en Instagram, para que lo vayan siguiendo, me encantó lo de vivamos, bl, hay un montón de cosas, y con Gabriel, me quedé stalkeándote, como dicen los jóvenes ahora, espectacular el laburo, o sea que bueno, a darle para adelante, como majo, no me afloje, no, no, ahí tenemos una aliada fuerte, así que sí, seguimos, seguimos en contacto, dale, un abrazo grande, y gracias, gracias, un beso enorme, saludos, y buena jornada, Gabriel Vanelli, director de desarrollo sostenible, de Vivamos BL, Vivamos Vicente López, pasamos,